Las exigencias estéticas cada día en los pacientes de ortodoncia son más altas. Es por eso que hoy les traigo el video de Zafiro. Hoy día son más los pacientes adultos que nos consultan para enderezar sus dientes. Es por esto que las casas comerciales cada vez buscan materiales más y más estéticos y encontramos dentro de los materiales estéticos para realizar brackets. Los brackets de Zafiro, los brackets cerámicos y los brackets en policarbonato. El día de hoy vamos a hablar sobre brackets en Zafiro. Los brackets en Zafiro están fabricados en un material que se llama cristal de Zafiro. Este material le da propiedades específicas a estos brackets en cuanto a dureza y resistencia. Y gracias a estas propiedades estos brackets tienen unas ventajas. Dentro de las ventajas está, primero, estos brackets son absolutamente transparentes. Eso hace que la luz que entra hacia la boca atraviese el bracket y no se noten los brackets. Las propiedades de resistencia y dureza también hacen que podamos hacer un alto pulido de estos brackets, lo cual se va a traducir en confort para el paciente. Podemos obtener brackets pequeños con bordes muy redondeados, que al paciente no le incomoden y no lo sienta tanto. Por otro lado, este alto pulido que se le puede dar a este material hace que el slot o espacio por donde pasa el alambre sea muy lisito y no se genere fricción, lo cual nos va a dar tratamientos de ortodoncia muy rápido, son a muy buena velocidad. Adicional a esto, son brackets que no se van a estar fracturando ni partiendo, por lo que son altamente resistentes. Dentro de otras de las ventajas que tenemos de este tipo de brackets es que este bracket, que es una pregunta súper común en todos mis pacientes, no se pigmenta. Los brackets de zafiro no se pigmentan, pero tienen algunas desventajas. La mayor desventaja sería que es un bracket de hígado convencional que requiere el elastide o el elástico alrededor para sostener el alambre y ese elastide sí se pigmenta. ¿Con qué se pigmenta? Con lo mismo que se pigmentan los dientes, con algunos alimentos, con algunas bebidas y con el cigarrillo o tabaco. La otra desventaja es que su costo es más elevado que el de unos brackets metálicos de hígado convencional. Y una desventaja es que si en algún momento tu ortodoncista debe hacer torsiones sobre el alambre porque tengas alguna inclinación radicular que corregir, esta torsión puede fracturar alguna aleta del bracket. Por eso es tan importante que tu ortodoncista desde el principio determine si tú requieres algún tipo de torsión en el alambre durante tu tratamiento y de ser así seguramente te va a recomendar otro tipo de brackets o ya lo tienen considerado otro del tratamiento y de pronto requieran cambio de ese bracket a futuro. Bueno, si no te habías decidido por estos brackets, espero que este video te haya ayudado y puedas tomar tu decisión. Si de todas maneras necesitas conocer más sobre tipos de brackets, aquí abajo en el cuadro la información te dejo el link sobre tipos de ortodoncia en el cual vas a encontrar toda la información detallada sobre cada tipo de bracket y te puede ayudar a tomar tu decisión. Esto ha sido todo por hoy. Les pido que se suscriban para que no se pierdan ningún video. Sígannos en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Ortodoncia MBM y déjennos abajo todos sus comentarios o dudas que les estaremos respondiendo. ¡Hasta luego!